¿Quién se viene? Sebastián Gómez Muy bien ¿Al lateral derecho? ¿O al lateral izquierdo? Vamos a ver qué es lo que realiza Diego Monserrat Están hoy y está Cazania El 10 con la derecha, nadie se la saca Ivano y el remate ¡Gol! ¡Gol! De Juventud de Colonia Usted vio dónde la puso Lalo Apuntó, disparó y la colgó Golazo del goleador, golazo de Sebastián A los 60 minutos en el estadio Martínez Monegal Pasa a ganar Juventud de Colonia 1 a 0 ante Juanico Golazo del 10 De Sebastián Noy Bien aprovechada la pelota quieta Miró el arco A colocar Y contra un palo Una precisión bárbara Del número 10 El goleador Sebastián Noy Que le da a los 61 minutos A los 60 Este golazo Gana la visita Es el séptimo gol de Sebastián Noy En el campeonato Futbolista de 25 años Es el gol número 17 del club Juventud Goles a favor Apuntó Apuntó Disparó